Este sábado por Canal 9, Claves para un mundo mejor. Prepárate para disfrutar un programa especial de Claves rumbo a los 30 años ininterrumpidos junto a vos. Compartimos la bendición especial del Papa Francisco a la Argentina con nuestra presencia en Roma, cantando junto al Santo Padre. Seguimos celebrando. Las personalidades que pasaron por las 29 temporadas de Claves nos dejan sus saludos. Y como siempre, los cuentos del Padre Mamerto Menapace, las reflexiones de Monseñor Aguer y mucho más en Claves para un mundo mejor con Tito y Chacho Garabal. Este sábado a las 9 de la mañana por el 9.